Seis hombres armados robaron una finca ubicada en el Corregimiento Las Vegas, en jurisdicción del municipio de Pailitas. Los delincuentes se llevaron 5 millones de pesos y dos motocicletas, las cuales se utilizaron para huir del lugar. Hasta la finca en Jairo, ubicada en vía Nacional Kilómetro 3, vía Pailitas, Corregimiento Las Vegas, en el Cesar, llegaron sujetos armados y bajo amenazas, hurtaron las pertenencias a los trabajadores y encargados del inmueble. Según lo manifestado por Willington Ascanio Robles, administrador de la finca, al predio llegaron seis sujetos armados con revólveres y pistolas, quienes intimidaron a su allí presente y los despojaron de los celulares y dio una suma de dinero de aproximadamente 5 millones de pesos. Además, dos motocicletas marca Boxer Auteco, las cuales se utilizaron para huir del lugar por la vía Nacional. El afectado reiteró el llamado a las autoridades para el refuerzo de la presencia de la policía y el ejército en la zona, ya que se estima existe una banda delincuencial que estaría detrás de estos hechos delictivos, que ya son frecuentes en el territorio. Una vez recibida la denuncia, los entes investigadores iniciaron las indagaciones para determinar si fue delincuencia común, además de ubicar los centros de acción de este tipo de organizaciones que tiene azotados a los pequeños productores.